de la mañana este viernes 14 de julio de 2023. A nombre de Esteban Arce, le invitamos a que se quede todo, todo este programa. Estamos en Foro, un canal de N+. Y bueno, entre las noticias más importantes, pues estalla huelga de actores en Hollywood, el sindicato que representa a los actores de cine en Estados Unidos. ¿Qué harían si este viernes les llueven billetes? La verdad, nada mal, ¿eh? Pues es lo que pasó en un puente en la ciudad de Cebu, en Filipinas. Y ahora me enlazo con Jetsi Valdez, reportera de N+. Que nos informa desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Jetsi, ¿qué está pasando? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para que lo tome en cuenta el domingo. Y también tome muy en cuenta las condiciones del clima. Gina Ulises tiene el reporte completo. Sí, es mi Dani, buenos días, buenos días, mi Ulis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, aquí cerrado la semana con toda la actutín. Ya se me quedó el del puñito. Sí, sí, porque estábamos ya, ya es pospandemia, ya estamos. Oye, Ulises, ¿sabes qué? Yo no sé si ustedes que nos estén viendo en casa, sepan, pero ya es viernes. ¡Hallá! ¡Hallá! Felicidades, mi día favorito, y de quincena parte. Oye, ¿qué onda? ¿Dónde van a ir a comer, a cenar? ¿Qué se vas a fichar o qué? Ahorre para las vacaciones, para las inscripciones de los chamacos. Los útiles. Los útiles. Los cursos de verano, pues ya vámonos. Oye, el domingo, ¿qué Alonso, qué va a bloquear las calles Alonso? Todo para que Alonso corra. Y también, claro, Echeverry, bueno, todo para que Alonso haga un buen papel, por favor, Alonso, ¿eh? Déjame te digo algo, si van a hacer ejercicio, está justificado que sea. Eso sí, que bloqueen todos y está por la ley. Lo que es muy importante checar, si vas a hacer ejercicio al aire libre, es el clima, exactamente. Es correcto. Vamos a comenzar con el clima en el Valle de México, durante la mañana va a haber cielo parcialmente nublado y el ambiente fresco en el transcurso de la tarde. ¡Algo! Ella sí sabe que es pichar. ¿Sí o no? Pichar, disparar, pagar, lo que quieran el día de hoy. Oigan, ¿vieron esta mañana el volcán Popocatépetl al amanecer? La verdad es que fue un espectáculo de postal. Don Goyo despertó con una gruesa y larga columna de humo. Se avientan así en el pastel, son bien rudos. ¿A quién se parecerá? Alonso, no sé. Yo nunca lo he visto. No, no, no. La verdad es que a mí tampoco me gustan ese tipo de prácticas, pero sí en la selección son así muy rudos. Abrazo, abrazo a mi sobrino Iñaki, que todavía no me perdona un cumpleaños por eso, pero como ven, Bambi recién nacida, me voy de aquí. ¡Ya, sobre todo! ¡Ay, qué bonito, mi Ulish! Bueno, ahí está la votación para que ustedes vean en el QR que completamente... ¡Vamos a una pausa! Estamos en Expreso de la mañana, tenemos todavía mucho, mucho. Pechuga, salsa. Pechuga, pechuga, pierna. Queso derretido, dos quesos, manchego y la vaca. ¡No, no! ¿Por qué no nos trae, eh? Miren que sí se pasa, Repo, porque nos hubieran traído unas tortitas a todos. No, se veía buenísima, espectacular. Además, por 50 pesos, 45. 45 pesos, con una mitad. ¡Espectacular, Repo! ¡Tráete 17, por favor! ¿Tú cuántas vas a quedar? Yo con dos, está bien. Sí, 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 una aquí y una para llevar. Pero... Oye, vamos a una pausa, pero tenemos todavía mucho más aquí en Expreso de la mañana. Tomás, a pasearle, ya te la sabes. Así me caigo. Qué bonito bailo, ¿no? Mira. Está buena, está para bailar. Oye, pero esta, esta es la... Esta sí me encanta, ¿eh? Esta sí que me encanta, la Muchacha Chula de Chihuahua. Yo nunca más hasta la... Oye, ¿cuál es la que te digo que decías? Pero va a ganar esta, pero hay otra opción. Pero me gusta el sonidito, es que el sonidito como... Como que se te queda, ¿no? Se te queda. La escuché quebradita. ¡Corre! ¡Ah, sí va a saltar, Gina! ¡Dale! ¿Cómo crees? ¿Con tacones? Mira, mi Dani, que aguanté machín. No, sí, sí. Mejor súbete. Súbete después que nos cuente, pero vámonos a las noticias. ¡Súbete, súbete! ¡Uy! ¡Dale! ¡Avanza! ¡No puedo! ¡Corre!